Hablemos de las famosas cadenas de oración, esas que te llegan por mensajes. ¿Qué debe hacer un cristiano ante esto? Sabemos que la oración pierde sentido cuando la hacemos por rutina, sin amor, sin conciencia. La oración es entablar un diálogo con Dios, agradecerle y hablarle sobre nuestros deseos, pero siempre abiertos a su voluntad y sin olvidarnos del prójimo. Las cadenas de oración, de alguna forma, te obligan a orar por miedo, convirtiéndonos en supersticiosos, que si no enviaste la oración o si no se lo compartís a tantas personas, el deseo no se cumple o llega una maldición, y que si lo cumplís tenés mágicamente beneficios inmediatos. Recordá que Jesús actúa en el momento correcto. Por supuesto que hay casos en que se forman cadenas de oración universales para rezar por una determinada intención, pero esas no te van a llegar por WhatsApp. Por eso te propongo que cuando te llegue un mensaje así, explícale amablemente al contacto que te lo envía todo esto. Aprovechá a rezar por todos ellos, por sus intenciones y por sus familias, y recordá que Jesús jamás te va a pedir condiciones al momento de rezar, más que hacerlo con amor, con humildad y confiando en su voluntad. Contame qué opinás sobre este tema y compartírselo a quien necesite escucharlo.